Tras el sismo registrado de 6.2 con epicentro en Isla Veracruz, la presidenta municipal de Atlitsco instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos activar los protocolos de verificación de inmuebles. Derivado de un recorrido por colonias y el centro histórico sin forma saldo blanco o afectaciones graves. Se verificó el estado de iglesias, instituciones educativas, así como edificios públicos, entre ellos Palacio Municipal, los cuales no presentan daños, además de que llevaron a cabo protocolos de evacuación. Hospitales e inmuebles de salud no reportan novedad y continúan brindando atención a la población. Unidades en coordinación con seguridad pública continúan en recorridos de verificación, el centro de control y monitoreo cubre reportes y monitorea la ciudad. Se hace un exhorto a la ciudadanía a mantenerse pendiente de los medios oficiales y reportar cualquier irregularidad o emergencia a los números 911-244-443-2060 para temas de protección civil y 244-44-5007, línea directa de Dirección de Seguridad Pública. A las 8.40, que fue cuando los sensores nos empezaron a marcar la actividad sísmica, marcando preliminarmente un sismo de 6.2 en lo que es el sureste de la isla en Veracruz. Y pues bueno, la calidad de percepción aquí en el estado en general, lo que es Puebla, pues bueno, fue un poco fuerte. En ese momento, pues bueno, siguiendo las instrucciones de la señora presidenta, se activaron los protocolos para hacer las verificaciones de los inmuebles a todo lo largo de nuestro municipio. Cabe destacar que, pues bueno, afortunadamente los sensores en esta ocasión se activaron 54 segundos antes, previo de que tuviéramos ya la percepción en el municipio. Y pues bueno, eso ayudó a que prácticamente se pudiera actuar de manera oportuna en diferentes centros de lo que es aquí el municipio, como tal, lo que son los puntos blancos, en este caso los hospitales, MTP, Arronte, y posteriormente, pues bueno, la evacuación ahorita en los centros educativos, lo que son primarias, secundarias, que afortunadamente, pues bueno, gracias a la colaboración que tienen las instituciones educativas con la coordinación de protección civil, pues bueno, se pudo dar notificación y pues bueno, se hizo la evacuación en su totalidad de todos los alumnos que en ese momento se encontraban en las aulas, a lo cual pues bueno, se establecieron esos puntos de reunión y pues bueno, no hubo como tal alguna persona o algún niño en este caso que sufra alguna lesión o crisis nerviosa.